La Percusión Hola, soy Darío Pérez y estudio en el Conservatorio Profesional de Música de Torrent. Nos encontramos en una de las aulas de percusión y a continuación nos voy a presentar cada uno de los instrumentos de la familia de percusión. La percusión no es solo un instrumento, sino es una familia de muchos instrumentos. Están los instrumentos de afinación indeterminada, por ejemplo los bombos, el tantán, el bombo, la caja. En el conservatorio se estudian todos los instrumentos. Aparte de los de afinación indeterminada, estudiamos también los de afinación determinada, como la marimba. El silófono, que es el hijo pequeño de la marimba. La líra. Y por último, el vibrófono. Los timbales son otro de los instrumentos de afinación determinada que estudiamos en el conservatorio. Y por último, la batería, que es un conjunto de instrumentos de percusión. Caja, tom, bombo y platos. Como veis, la percusión no es un solo instrumento, sino es una familia infinita. Adiós. Adiós. Adiós.